Milagro vivió intensa jornada de violencia y vandalismo, la tarde y noche del jueves 1 de septiembre, durante el desfile Pregón de la Alegría, organizado por la Dirección Digital de Educación y el GAC Municipal. En momentos que una comitiva, liderada por Pepe Pancho Ceballos, candidato a la alcaldía de Milagro, fue atacada presuntamente por personal municipal a la altura de la calle Juan Montalvo, sector del Tío San. ¡Pregón de la Alegría, organizado por la Dirección Digital de Educación y el GAC! El ataque que fue grabado como se observa en las imágenes, el comunicador de Pepe Pancho Ceballos, de nombre Dani Solís, fue el que salió fuertemente lesionado. Más sin embargo, tomando contacto con el director de comunicación del GAC Municipal, indicó que sólo se trató de un roce verbal, de parte y parte, y que ese partido político no tenía autorización para desfilar. También, sobre el tema, conversamos con Dani Solís, el hombre que fue brutalmente golpeado y tirado a la calle, y esto fue lo que respondió. Me lanzaron justamente en este sitio donde vemos este filo de cemento. Gracias a Dios, no caí de cabeza aquí, justamente en este filo, sino estaríamos hablando de otra cosa. Mi nombre es Dani Isaac Solís, y bueno, sí, anoche tuve el percance con la gente del municipio, personal municipal, que me agredió sin motivo alguno. Ustedes pudieron ver en las imágenes como más de 10, 20 personas me acorralan, me golpean y me lanzan al piso, y provocando heridas. Nosotros veníamos caminando tranquilamente, pacíficamente, como siempre, con Pancho, saludando a las personas por la acera. Cabe recalcar que veníamos por la acera. Personal del municipio, alrededor de 30, 40 personas, nos hicieron un torniquete humano para impedirnos el paso justamente a la llegada aquí, en la calle Juan Montalvo. Entonces, acá, en este sector de aquí, justamente en esta florería, fue donde empezaron a agredir a un compañero mío, un chico de apenas 20 años, y una chica de apenas 23 años. Ellos reclamaban que, supuestamente, la chica había empujado a alguien. Falso, totalmente falso. Entonces, al percatarme yo de eso, voy a defender a mi amigo, a sacarlo de ahí, lo quería sacar, y yo iba grabando con mi teléfono. Y un sujeto del municipio lanza mi teléfono al piso. Entonces, yo, molesto, reacciono, fui a reclamarle, y ahí ustedes ya ven todo lo que pasó. Me cayeron a golpes, gente no sabe de dónde salía, pero todos me cayeron a golpes, me lanzaron al piso. Pancho fue invitado por una cooperativa financiera muy importante aquí en la ciudad. Lamentablemente, personal del municipio atravesó motos y no dejaban avanzar al camión. Viendo esto, Pancho decide caminar, nada más solamente caminar, y que sus compañeros de la selección, como Iván Caviez, como Neyser Reasco, como el Pato Urrutia, como Iván Hurtado, Francisco Nazareno, el Kuki Juárez, que llegaron acá a celebrar las fiestas, vayan en el camión tranquilamente. Pero cabe recalcar también que ellos vieron todo este mal espectáculo del personal del municipio, y lamentablemente se llevan una mala imagen del cantón.